Así se ve reflejado en los cultivos agrícolas las olas de calor y la falta de lluvia. Para los vicentinos hay momentos que este clima se siente insoportable y algunos dijeron que es importante protegerse. Cuando salgo a trabajar andar un poco protegido del sol, abrigado, camisas manga larga, sombreros y todo, no permitir que me soleje tanto. Las minutas están teniendo mucha demanda ante las altas temperaturas. Sí, cuando hace calor se vende la minuta. Así es que en esta época que tenemos calor ahorita, invitando al pueblo salvadoreño, los de San Vicente que vengan a comer minuta. Los profesionales de la salud consideran que ante este tipo de clima es importante mantener nuestro cuerpo hidratado. Necesitamos mantener activado nuestro organismo hidratado. ¿Y cómo lo podemos hidratar? Tomando siempre agua natural. No podernos hacer uso de otro tipo de bebida artificial, sea azucarada, como sodas ni jugos. Habitantes dijeron que ponen en práctica este consejo. Nos hidratamos, tomamos mucha agua, en su mayoría fría, con hielos, y también optamos por comprar las minutas que vienen en el parque de Apecepeque. Resguardarse del sol, vestir ropa liviana y clara son otras de las recomendaciones de los médicos. Para Canal 31 San Vicente informó Juan Martínez. Gracias.